No me saca a ti, que era esa ilusión Pudió salir a la calle, llega a ver la televisión En roca y rola es un arte, que era esa ilusión Es fácil, vamos Es solo una canción, y te siento mejor Es solo una canción, y te siento mejor Soy compañero de nadie, viejo solo en mi labor Encuentro un soplo de aire, de desilusión Soy plebonero de negro, tengo en cama la opinión Sé que no existe el infierno, que eres ilusión Es solo una canción, y me siento mejor Es solo una canción, y me siento mejor ¡Vamos Juanito! ¡Hasta siempre! Es solo una canción, y me siento mejor 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 Y si supiera hacer una canción, y me siento mejor Coni, Ramiro, Roset, ¡hasta siempre!